Amigos de Jumbovalle.com, bienvenidos una vez más a Jumbovalle, la página que informa la realidad sobre el municipio de Jumbo. Estamos aquí en el INSI, Instituto Municipal de Cultura de Jumbo, con su gerente. Buenos días, Hugo, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va ese Deportivo Cali? Bien, imparable. Sí, imparable, bien. Carlos, cuéntanos un poco como voz oficial del municipio de Jumbo, la parte de la cultura. ¿Va a haber feria en Jumbo este año? Sí, cómo no, hay una serie de actividades organizadas a partir del jueves 8 de noviembre, sí, cabalgata, conciertos, conciertos juveniles, un espacio dedicado para los niños, una serie de actividades que enmarcadas dentro de un contexto las podemos denominar las ferias del municipio de Jumbo. Podemos decir que la feria es una tradición cultural de la población, de todos los habitantes del municipio, pero no necesariamente es una actividad realizada directamente por la alcaldía. Hablarnos un poco de esto. Bueno, el doctor Murguedito este año ha querido retomar las actividades tradicionales del municipio, entre esas la denominada feria de Jumbo, pues como todos sabemos el año pasado no se hizo. Entonces ha hecho una serie de contactos, entre ellos con la Fundación Centro Cine, fundación dirigida por el señor Jorge Mario Aristizábal, para que a través de esta fundación y con unas actividades que van a ser desarrolladas aquí en el municipio, se puedan desarrollar las mismas dentro del marco de la feria de Jumbo. A mí me gusta salirle mucho el paso a los comentarios a veces que se suceden en el ámbito popular, o sea, los comentarios de parque. ¿Qué se va a dejar de pavimentar? ¿Qué se va a dejar de hacer? ¿Qué obra social? ¿Qué escuela se va a quedar sin techo por la realización de estas ferias en el año 2012? Ninguna. De hecho, la ley no permite a la Administración Municipal de Jumbo, llámese la Alcaldía, el INSI, el INDERTE, INBIJUMBO o hasta la misma ESPI, aportar un solo peso para estas actividades. La feria de Jumbo no es una actividad institucionalizada, no tiene un rubro presupuestal, entonces el municipio, pues primero no está obligado a hacerlas, como el año pasado que ocurrió, no se hicieron y pues en últimas no pasa nada. Este año el alcalde las quiere retomar, las va a hacer, pero sin el uso de los recursos públicos. Los recursos utilizados y que se van a utilizar para desarrollar estas actividades, para hacer los conciertos, para contratar a los artistas, vendrán exclusivamente desde la empresa privada. Bueno, eso nos da un parte de tranquilidad, porque para uno como contribuyente, para todos los ciudadanos, es bueno saber que el recurso del erario público no se utiliza para la rumba y la francachela, ¿no? Sí señor, así es. Debe utilizarse con el sentido social, que es el mandato obligatorio y constitucional. En el caso concreto del Instituto Municipal de Cultura de Jumbo, ¿cuál es el aporte, digamos, dentro de la misión institucional que se le va a dar a esta actividad? Bueno, desde el INSI se está realizando la parte de la coordinación del comité creado por el alcalde, un comité en donde participa el alcalde o su delegado, participa la Secretaría de Paz y Convivencia, participa el INDERTI, el INSI, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud Municipal, el comandante de la Estación de Policía de Jumbo. Desde acá estamos haciendo el proceso de coordinación y acompañamiento a la Fundación para poder desarrollar este tipo de actividades. Estamos también brindando un espacio físico. Aquí en el INSI hay una oficina, que podría llamarse la oficina de la feria, en donde las diferentes personas que quieren participar de una u otra manera en la misma, traen y radican sus solicitudes. Cuéntenos un poco cómo se va a trabajar la participación del artista yumbeño en estas ferias. Bueno, por directriz del señor alcalde, Fernando Abid Muleikio Cárdenas, se ha establecido y se le ha direccionado a la Fundación y al comité que está haciendo el acompañamiento, de que va a haber una participación activa del artista yumbeño en las diferentes actividades que se van a desarrollar. En el caso de lo que tiene que ver con cantantes, por ejemplo, grupos, solistas, sestetos, el próximo sábado 27 de octubre, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se va a hacer una audición aquí, una especie de concurso para determinar cuáles son los mejores grupos de los que se van a presentar, los mejores artistas, para que tengan una participación activa en la feria de yumbo. Hay que resaltar de que esta audición va a ser única y exclusivamente para grupos o artistas de nuestro municipio, exclusivamente para grupos y artistas yumbeños, previa a una inscripción con unos requisitos establecidos por el personal de la Fundación Centro Cine y el comité del gobierno que está haciendo el acompañamiento. ¿Podemos darle entonces un parte de tranquilidad a la comunidad que esto aquí no es por palanca del concejal, ni por palanca del grupo político, ni mucho menos por quien votó, sino que es una cosa que ya tiene que ganar el yumbeño por talento? De hecho, el jurado que se va a traer va a ser un jurado que no va a tener ninguna relación directa con artistas yumbeños, que no los conocen, que no saben exactamente quiénes son, y como en los programas de la televisión, se va a calificar única y exclusivamente el talento. Bueno, y estoy ahora con el señor Jorge Mario Aristizaba, ciudadano yumbeño. Por adopción. Por adopción. Bueno, bienvenido a este espacio, a yumbovalle.com. Muchas gracias. Bueno, este año la feria ha tenido, digamos que una retoma después de un par de años de no realizarse la feria. Bueno, pues como todos sabemos, pues el tema de estabilidad, pues siempre fue un poquito complicado, pero la idea es que a través de concesiones que nos hizo el señor alcalde, pues que nos dijo, nos invitó a hacer una buena feria. Tenemos una trayectoria importante. Hemos hecho otras festividades, como la feria de Palmira, con sus comienzos después de cinco años que no se hacía. Trabajamos con el festival de danzas fotónicas de Huacarí, con la feria de Cali, casi 15 años, y con el carnaval de Barranquilla, que llevo ya 17 años trabajando con el carnaval de Barranquilla. Bueno, efectivamente, yo sí me le pegué la investigadita por ahí en el internet, que es mi fuerte. Hemos encontrado que ustedes prácticamente la feria de Palmira la resucitaron. Inclusive hicieron la conformación de lo que fue la corporación de ferias institucionalizada para Palmira. Dada la experiencia que tuvimos con Corfe Cali, hicimos, prestamos una asesoría a la alcaldía de Palmira para conformar el ente regente, rector de la feria, la corporación de ferias y eventos y espectáculos de Palmira y recuperar el coliseo de ferias que estaba en manos de la Universidad del Valle y estaba dedicado a otra cosa que para lo cual se había hecho hacía muchos años. Entonces fue un trayecto bastante importante y hicimos, prestamos la asesoría a las instalaciones técnicas en todo lo que tiene que ver con la recuperación del coliseo de ferias. Una cosa importante que ya comenzamos a notar aquí es la idoneidad que tienen ustedes para la realización de este evento. Cuéntenos, ¿qué pueden esperar los yumbeños en materia ya puntual de los eventos que se van a realizar? Nosotros hemos organizado una feria para todos, retomando algunos de los eventos tradicionales que se hacían en Yumbo, pero adicionalmente a eso, dándole orden y asimismo el tema de unos nuevos eventos que nunca lo han tenido dentro de la feria. Tenemos la traiga balgata, tenemos los conciertos de los artistas durante los tres días de viernes, sábado y domingo, tenemos pues una serie de actividades y tenemos como novedad en la Villa Deportiva Tomás Chávez, vamos a hacer una serie de eventos como un recinto ferial, tenemos Divercampo, que es una muestra de especies menores, como un paraquita, tenemos el Festival de Deportes Extremos, que lo hacemos en alianza con el Indearte, y tenemos, ¿qué más tenemos para allá? Tenemos todo el tema de la cacha de paintball, tenemos bungee jumping, vamos a tener pues toda una serie de componentes y vamos a tener una feria con un conveniente de La Humata, donde vamos a tener el mercado campesino. Interesante esa propuesta. La parte de, aquí hay una propuesta que pronto no sé si estará incluida, es el Caraudio, ¿el Caraudio está incluido para este año? Este año no se incluyó porque la programación venía ya tradicionalmente de hacerse en el mes de octubre, el Caraudio se va a hacer ahorita en este mes, porque es este fin de semana. Entonces no se va a incluir, pero tenemos un evento nuevo, que es el Jumbo Dromo, el Jumbo Dromo es el Salsodromo de Jumbo, 300 bailarines de salsa en un circuito de 2 kilómetros, que terminará con un concurso de muestras de bailarines, y que seguramente pues con la nuencia de Corfe Cali podemos llevar de pronto un grupo al Salsodromo de la Feria de Cali, estamos en este momento en eso. Pero sí tenemos como empresas locales, como apuestas Jumbo, pues que en nombre de Gane, y como novedad, pues vamos a lanzar esta chiva al aire, el Centro Comercial Único. El Centro Comercial Único que se abre, abre sus puestas el 7 de diciembre. O sea que el Único entra con paso grande aquí, entra patrocinando la Feria de Jumbo. Ellos ya confirmaron su presencia en la Feria, y con grandes sorpresas que ustedes no se alcanzan a imaginar. O sea que están todos los Jumboños invitados. Claro, estamos en el proceso, por ejemplo ya la Industria de Licores confirmó como aporte de ellos a Jimmy Sama, directamente como artista exclusivo de la Industria de Licores, y en este momento estamos determinando todavía, yo digamos que esa chiva se las puedo dar esta misma semana para que sepan qué artistas vamos a tener. Muchas gracias por el espacio que nos ha dado, las noticias que nos ha permitido llevarle a todos los yumbeños y éxitos en esta Feria 2012. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias.